señores quiero compartir con ustedes estos mensajes me llegan mensajes de esto desde cuba diario y el corazón se me aprieta también se me aprieta el corazón este muchacho nos pregunta que están haciendo los influencias de miami que están haciendo los youtubers nosotros hacemos lo que podemos lo único que nosotros podemos hacer de aquí es denunciar es denunciar y a la gente le molesta que uno le diga esto es denunciar nosotros podemos hacer aquí más nada nosotros no podemos coger armas y para cuba son mentiras quítense eso la cabeza de aquí de eeuu no va a ir nadie a defender a los cubanos nadie va a ir eso quítense lo de la cabeza y lo hemos dicho muchas veces los únicos los únicos que pueden hacer algo por ustedes son ustedes mismos son ustedes mismos aquí en miami está lleno de personas con disposición de ayudar con disposición de llevar ayuda para la dictadura no lo permite la dictadura bloquea todo tipo de ayuda que venga de un cubano de los eeuu lo bloquea la dictadura por eso ustedes tienen que tratar de bajarse contra esa dictadura y sacarla del poder cada vez que en miami se forma una recogida de algo ahí se forma un chisme que si no se recogió nada que es mentira de la dictadura no dejó que que se entregaron los contenedores mentira que hay que pasar por la dictadura se forma un chisme y la gente se cansa señores entienden eso la gente se cansa la otra es nos pasamos la vida aquí a este lado denunciando y del lado ya miles de cubanos millones de cubanos ustedes se pasan la vida no manden tanto al pueblo para la calle ustedes se fan con nosotros que nosotros no tenemos culpa nosotros hacemos este lado lo que usted no puede hacer ahí denunciar hablar visibilizar la situación de cuba es lo único que podemos hacer y cuando nosotros decimos que en la calle es porque es la única solución y ahí está al final se están muriendo por un ciclón por un derrame de derrame de tierra por un río de bordado por una prensa de bordado al final se están muriendo en un hospital se están muriéndose pero no se quieren morir por luchar por la libertad por eso no lo quieren hacer y muchos cubanos de aquí afuera mi hermano cuando le preguntas cuando le dice será que mandar a la cuota se fajan también contigo qué hacemos qué hacemos y ya está demostrado que el viajecito al año a ver a tu familia porque no ayuda más nadie en el bar el viajecito al año a ver a tu familia no lo ayuda no lo ayuda la única solución es la calle y si van a morir es por la libertad no porque se vuelve una presa me entiende lo que quiero decir nosotros no podemos hacer más nada mi hermano y con una mano en el corazón te lo digo son usted más nadie